Aquí la tenemos, porque sí, parece que cada vez está más cerca de confirmarse la vuelta, la presencia de Tonka Tomisic en televisión. Tras 14 años prácticamente en Canal 13, tras su partida, hace bien breve, o sea, nos enterábamos de que el cese de su contrato y de su labor profesional para el canal, va a ser que antes de lo que creíamos, volveríamos a verla de nuevo en televisión. No se lo puedo creer, Manuel. Sí, más es, esta misma semana parece ser que miércoles o jueves estaría teniendo una reunión, última reunión, para ultimar presupuestos y contenidos de sus programas. Toma, ¿viste? No había que vender palos santos, había que venderle una vela a la Raquil. ¿Qué me dices usted? ¡Santa Raquil, las gandollas! ¡Claro! No la tuvimos aquí, no la tuvimos a apreciar, amigo, ¿viste? Y todo porque ese proyecto, el primer proyecto que tendría dentro de TV+, como son una casa televisiva, sería un misceláneo, una especie de magazine con diferentes contenidos. Me dicen que no plenamente matinal, aunque ya sabes que algunos canales, entre ellos nosotros mismos, optan por lo de la multidifusión de programas. O sea, tú puedes ver el programa estrena en un horario, pero luego en los días sucesivos puede tener dos o tres repeticiones. Y eso es lo que ocurriría con este nuevo programa de Tonka Tomisys, que a priori animaría sola. Ella sola, en compañía obviamente de una serie de invitados y con una serie de temáticas. ¿Sería franjeado, Manuel? Sería un programa franjeado, pero parece ser que no la única propuesta que tendría dentro de ese canal. No le puedo creer. ¡Más propuestas! Porque junto con ese programa magazine, llegaría un programa infocomercial. Como bien sabes, Hugo, que era una franja que ella hacía hacia el final de Bienvenidos, en el que diferentes marcas, con diferentes profesionales, explicaban sobre el mundo de la belleza, de la moda, del bienestar. Oye, pero eso cae de cajón con el perfil de Tonka. Me acuerdo que, claro, en el matinal del 13, al final, el último tiempo, para que la gente entienda, hay algunas marcas que dicen ya, ¿cómo cuidarse del acné? ¿Cómo eliminar las manchas de la piel? ¿Qué mejor para dar esos consejos que una de las bellezas, cierto, más extraordinarias que ha tenido la televisión chilena? Pero, claro, todo siempre asociado con una marca. Mira, me parece muy... sería un golazo. Ahora, ojo, que eso no es nuevo, porque eso lo hacía la Carola de Moraz con la ex esposa de Julián Efelben. Yo lo veía. La veía, era la única, era la única que la veía, yo la veía. Y ellas dos daban todos esos consejos de belleza con las marcas al lado, y parece que a Carolina de Moraz no les fue tan bien. Pero es que hay que ser con Santa Raquel. Cuando tú estás encomendada a Santa Raquel, te va bien en la vida. Claro, pero yo escucho que ahí la comparación, si comparamos a ambas, tenemos que considerar de que la Carola nunca tuvo el éxito que tuvo Tonka. Jamás, jamás. Cierto, ni tampoco alcanzó los niveles de cariño que en algún minuto alcanzó Tonka de cercanía y popularidad. En ese sentido, independiente de lo que ha ocurrido el último tiempo con ella, me parece que llega con una mochila un poquito más cargada que la que llegó la Carola. Le diría. Ahora, me parece un golazo por parte de TV+, sumar a su fila a Tonka Tomisic. Ahora, Manuel, tú que todos lo sabes, digamos, ¿Tonka Tomisic sería la única oferta que maneja al día de hoy por parte de TV+, o habrían otros canales interesados? En un principio se nos dijo que podría haber dos canales. Ajá. Así en primera instancia, si tenemos que ser muy sinceros, TVN tenía ciertas intenciones, pero hay que recordar que TVN no contaba con el presupuesto para poderse llevar a Tonka Tomisic. Recordad que también lo intentó con Julián Efelbein. Pero, pero, la llegada de Tonka Tomisic y con estos dos proyectos a TV+, sería fantástico y maravilloso porque, obviamente, bien lo decía Hugo, vendría un poco con la mochilita cargada, ya que se habla de unos 6 millones de pesos base por su trabajo. ¿Qué me dice? Lindo número. Con el programa Info Comercial me imagino que ayudaría un poquito a pagar esa cantidad. Precioso. Y todo diría que sería miel y hojuelas, estarían todos muy contentos, muy felices ante la llegada de la animadora y que el proyecto estaría, pues, como celebrándose entre sus compañeros. Pero parece ser que no es tan así. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, yo creo que la pancha Merino y Pedro Engel están felices. A mí me dicen, me cuentan, me comentan esas orejitas que están siempre detrás de la cortina que habría rostros, habría compañeros de TV+, que no estarían en absoluto contentos con esta negocia. Me muero en la calor a Rivain. No le puedo creer. Oiga, estamos ahí viendo casi el plantel completo, digamos, de TV+, Jordi Castel, Francis Camerino, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña, Patricia Maldonado, Guaguito, Julia Vial, La Ceci, Sergio Marabolí. Piensa que en TV+, hay programas que son de producción propia y hay otros programas que son productoras, como es el caso del Pollo Conserva, incluso Clea Conserva, que ellos dan el programa terminado. Y otros son, obviamente, producción exclusiva del canal. Bueno, pues, parece ser que habría algunos rostros que, sobre todo a la hora de los contratos o a la hora de haber renovado sus contratos, no entenderían, se les dijo, que más o menos los sueldos tenían que ser igual, porque la circunstancia meritaba apretarse un poco el cinturón, porque los tiempos no están para. Y, claro, la llegada de Tonka Tomisic, así. O sea, no contra ella directamente, porque, obviamente, a mí lo que me cuentan es que, como persona humana, no tienen ningún problema con ella. Pero que, en cuanto a la negociación y a la llegada del canal, parece ser que no estarían todos... Claro, siempre queda esta escoba cuando contratan a alguien nuevo y justo tú fuiste a pedir aumento de sueldo y te dicen, pucha, ¿sabes qué? ¿No te podemos subir las luquitas? Porque no hay plata. Y al mes después te da cuenta que contrataron a un rostro... Son bien lloroncitos, ¿ah? ¿Quiénes? ¿Los ejecutivos? Para allá, para TV Má. Ah, sí, pues. Sí, pues son así. ¿Usted lo sabe muy bien? Son así. Oiga, así que... Ay, ¿cómo sabe tanto, velito? Porque el arito estuvo a punto de irse para allá, pues acuérdate. Ah, la raquera Argandoña se lo quiso llevar. Y ustedes que hablan y estaban haciendo, y precisamente Mario hacía un escrutinio, obviamente, de rostros, a mí me dicen, me cuentan, me comentan que precisamente no serían los rostros rostros los que estarían más en desacuerdo. ¿Quién? Ya que Raquel Argandoña y Patricia Maldonado tienen, parece ser, que un sueldo parecido, que el señor... ¿Y los otros que son categoría caracho? No, o sea, unos son rostros animadores y los otros obviamente son panelistas. ¿Mauricio Israel todavía existe ahí o...? No me digas que Mauricio Israel... No sé, imagínate, Mauricio Israel ahí con Tonka trabajando. Entonces, ¿tú piensa que de los programas presentes, cuya producción corre a cargo de TV+, habría una serie de rostros famosos, porque efectivamente son famosos, ya te digo, no son los animadores como tal, que no tendrían como así, como un buen ojo la llegada de Tonka Tomisic. Y repito, no por ser ella, no contra la persona de Tonka Tomisic, sino contra, efectivamente, el desembolso de 6 millones en principio, que obviamente con los posibles bonos de ciertas marcas podría ser incluso algún dinero. ¿Quiénes son los cuervos, viejo? Cría cuervos y te sacaran los ojos, dicen. ¿Va a dar algún nombre? Quiero saber al tiro. ¿Yo qué nombre es...? Amigo, digo nombre. Prefiero pasar ese estúpido velo así, tranquilo. Prefiero que le cubran ustedes en un momento dado con las posibilidades de ambos paneles. Ustedes han dicho, obviamente, que está tal cual, que es el programa nocturno. El programa, por otra parte, de la tarde, de Farándula, es el Sígueme. Y no sé si queda algún programa más. Creo que no, porque Natalie Chilet es un programa independiente, ella sola, pero podría ser también, porque es rostro del canal. Oiga, y es verdad que uno de esos rostros de los cuales estamos hablando se habría acercado a hablar con sus jefes, con los ejecutivos, para preguntar ¿por qué esta diferencia salarial entre Tonka Tomisich y el resto? Pues parece ser que sí. No te puedo creer. No te puedo creer. Ya, pero mira, de partida tiene que ser una persona que trabaje la misma... Porque cuando tú vas a ir a reclamar, tienes que tener más o menos, digamos, las mismas condiciones laborales. Sí, ¿cierto? Si tú me dices que el programa de la Tonka va a ir todos los días o no de lunes a viernes, en principio. Más otro. Más uno de infomerciales. Pero pensemos que va a ser un programa de lunes a viernes. Hay que pensar que, por ejemplo, en el programa de la noche, los únicos que cumplen, digamos, con esa condición son Viñuela y la Raquel. Sí. Porque los otros son panelistas, van una o dos veces a la semana. No, yo creo que la señora Pati Valdonado de cobrar lo mismo que la Raquel. Yo tengo entendido que si no es lo mismo, parecido. Y los otros que cumplen las mismas condiciones es la Julita Vial del Sígueme con los panelistas porque también están todos los días. Por supuesto. No somos un plato capaz de furnaros con... Pero es que ellos son de una productora. Ah, tío Rosal. Ah, ok. O sea, son externos. Así que ya vamos acortando un poco la brecha. Sí, po. Se salvó la Panchita Merino, se salvó la Marlene Olivarí, se salvó, ¿quién más? El Jordi Castel y la Pati Maldonado. No, yo creo que pueden estar también porque aunque vayan solamente uno o dos días a la semana a hacer su trabajo, claro, a lo mejor... Pero, dejémoslo claro, ¿no están enojados con la Tonka? No, contra Tonka no es con la situación en la que en un momento dado sus contratos, cuando los firmaron... O sea, podría haber sido Tonka o cualquier rostro que haya sido contratado. El que venga le sacan los ojos, viejo. Es así de simple. Obviamente no es lo mismo lo que se le va a pagar a Tonka porque el problema es que si fuera otro panelista si mañana llaman a Hugo Valencia si le dan más o menos el mismo salario que a cualquier otro panelista que cobran parecido, aquí a lo mejor la cosa quedaría en empate. Pero el tema es no se te sube o no se te da el dinero que a lo mejor uno considera que tiene que ganar porque la llegada de un nuevo rostro y de un nuevo rostro potente y caro obviamente desequilibra un poco esa... Ay, me muero. ¿Quién le quiere tirar el pelo a la Tonka? ¿Quién se va a ir de mechoneo con la Tonka? Está sobre la mesa. Ya te digo que miércoles o jueves tendría lugar esa reunión. Ahí se perfilarían cuáles son las características del contrato porque eso sí a mí lo que me explican es que una de las razones por las que además Tonka Tomisis habría accedido a llegar a TVMAS es que ella está libre en cuanto a una cosa es el trabajo que vaya a hacer supeditada a su contrato con el canal pero que tiene libertad absoluta para después hacer todos sus emprendimientos que eran dos cosas que ella estaba buscando en la oferta de Canal 13 entiendo yo que ella entiendo dicho que la oferta económica era mayor de Canal 13 que es la que tú acabas de mencionar Ah, mira. La oferta económica pero lo que ella también quería era poder tener la libertad por ejemplo para hacer cosas por fuera en redes sociales aceptar cualquier tipo de invitación que dependiese de ella y obviamente trabajando en un canal grande eso es bien difícil bueno, los chicos también los chicos también las cosas como son pero al parecer TVMAR le daría esa licencia totalmente y yo tengo el dato ya ustedes saben que a mí me gusta ir al dato ¿se acuerdan que la Tonka hace un tiempo hizo un piloto con José Antonio Neme para un programa que se grabó en Brasil? ¿cómo olvidar esa comida con José Antonio? pero aceleró esta foto hasta pareja pensamos que eran Amiga, ellos viajaron a Río de Janeiro a grabar el piloto Ah, se grabó Se grabó y cuando Canal 13 se enteró de esta grabación producto de la historia que se subieron de nosotros que lo comentamos también habrían pegado el grito en el cielo y habían dicho a ver, stop Mijita usted muy fuera de pantalla estará pero sigue siendo contratada por papá Ah, mira Por lo tanto si usted quiere grabar en el rol de productora ejecutiva de conductora de directora vaya a hacer lo que usted quiera primero tiene que pasar por Canal 13 y entiendo que frente a ese freno no se siguió avanzando en ese proyecto ni siquiera se editó ese primer capítulo Ah Entonces tú me podrías decir ¿y por qué hizo el programa de sexo? Claro Porque el programa de sexo que se dio por YouTube se le ofreció primeramente a Canal 13 Ah, ok Y Canal 13 le dijo no, tonquita muchas gracias no se preocupe le quedó muy lindo pero no lo queremos Pero si usted quiere muéstrelo por YouTube Ah Pero al parecer este otro programa con José Antonio Neme le dijeron no, no, no aquí sí que son palabras mayores es un rostro de la competencia Ah, bien Se va a transmitir seguramente por mega por lo tanto Entonces al parecer en esta nueva negociación de Tonka para su retorno a la pantalla le interesaba primero trabajar Sí O sea, tener un programa donde poder desempeñar su rol como conductora y no seguir devaluándose Todo esto te lo dijo el fin de semana porque estuvieron en el campo juntos yo lo sé No, no están locas Tonka esta noche y lo otro ese era el proyecto del que estaba hablando del José Antonio Neme Ahora, ella hacía producción ejecutiva ahí, ¿no? Sí, ella no iba a ser la conductora el conductor iba a ser Neme y lo más probable es que se le vendiera el mega Entonces, reitero lo primero era que ella quiere trabajar volver a animar es su pasión no se quiere devaluar quiere seguir demostrando que es de las mejores y segundo lo que bien dijo Manuel que era tener libertad para si bien no va a recibir la platita que recibía antes en el 13 poder tener otra manera de capitalizarse ¿cierto? Quizás detrás de pantalla Como te gusta el dato, Hugo de lo que sí que estamos seguros y completamente seguros repito es que la reunión está en camino es que el proyecto parece que ya está más o menos perfilado pero que además ese programa de sexo tendría una nueva temporada No te puedo creer ¡Ay, qué buena onda! Mirte, el equipo de Tonka con quien trabajó ya estarían buscando los auspiciadores parece ser que se cuenta con un mínimo tiene que haber un mínimo de 3 a 5 aproximadamente para darle luz verde al proyecto y eso estaría prácticamente también cerrado y también me dicen me cuentan me comentan a ver que en vista de que el primero tuvo un buen resultado y grandes invitados ahí estamos viendo en pantalla en estas imágenes que además ha contado con oye, con invitados de primer nivel todos muy divertidos en un hotel se haría exactamente igual con quizá mejor producción pero que hasta podría tener su propio canal de televisión abierto ¡Qué lindo! O sea, pasarse quizá también ojo en TV Más y a posteriori pasarse después hacia las redes sociales YouTube Oiga, hicimos una investigación y tiene que ver precisamente con el fin de semana que pasó desapercibido con la llegada de Tonka Raquel Argandoña estuvo en Podemos Hablar PH y ningún canal tomó en cuenta aquello CSI pónganme mucha atención a lo siguiente miren aquí los sabuesos cibernéticos o viste algún extracto del programa y más efectivamente Raquel Argandoña junto a la Pincoya y Miguelito fueron o algunos de los invitados tres de los invitados de PH y ya dio la propia Raquel anuncio y mensaje no sé si un tanto encubierto lo hizo bastante explícito de lo que sería la llegada de Tonka Tomisich a TV Más fíjate muy bien necesito un Julio César y necesito una Raquel o sea que Adriana Manuel como se dice en buen chileno pasó colado y Huguito no escúchale y verás lo que te pasó colado mira Julio César dijo lo siguiente perdón Manuel dale tú hace poco perdón dale no más Manuel hace poco terminó el contrato de Tonka Tomisis con Canal 13 ustedes dirían que para Tonka esto significa volver a la TV que ella quiere porque tengo información yo sé que Tonka tuvo reuniones con la gerencia de TV Más en estos días más no puedo decir mira espérate que sigue un poquito más ¿por qué la televisión que ella quiere estuvo incómoda a tu juicio? yo creo gordito es mi percepción que Canal 13 en un momento lo expuso como en la gala pasada y después la dejó a la deriva sintiéndose sola ella cumplió su contrato y ahora está más tranquila en el sur con poquitos amigos lo que ella necesitaba ahora Tonka volverá a la tele al programa que ella quiera con la gente que ella quiera ok Manuel cuénteme una cosa Raquel palabra de Raquel cuénteme una cosa por ahí lo deslizó Adriana ¿cuánta injerencia tuvo Raquel en o en la llegada eventual de Tonka Tomisis echa TV Más? yo también lo que tengo entendido es que en una reunión que hubo obviamente para nuevos proyectos de cara al nuevo año Raquel Argandoña sí que habría dicho abiertamente en esa reunión que le parecía muy interesante que para TV Más en una ampliación de rostros y de programación se pudiera tantear o contar con Tonka Tomisis y facilitó el teléfono directo de Tonka para que los ejecutivos pudiesen hablar con él además me imagino que seguramente dada la confianza que tiene Tonka con Raquel y considerando que Tonka nunca ha trabajado con los actuales ejecutivos de TV Más por lo bajo Tonka le tiene que haber preguntado a Raquel ¿y cómo son estos gallos? dime pues para saber la chichita con la que me estoy curando claro y mira en la vida mi tía Loli siempre me ha dicho más vale tener amigos que plata te lo digo yo también cuánta razón tía Loli cierto y el regreso de Raquel Argandoña a la televisión si bien ella siempre ha estado presente en su rol de celebridad como invitada constante en los estelarios recordemos que ella volvió de manera estable al matinal bienvenido el año 97 o sea perdón 2017 si no me equivoco y obviamente dentro de esa negociación también Tonka yo creo que tiene que haber influido porque porque era una época en donde Tonka digamos si bien no pasaban las decisiones por ella se le consultaba especialmente estamos hablando de una mujer con la que tuvieron diferencias públicas con la cual ya habían limado más pereza dicen que una vez en comerciales que operó en TVN y yo creo bueno en esa época igual trabajaba en el canal así que para qué voy a decir yo creo yo sé ya que obvio que le tienen que haber dicho Tonka mira tenemos la intención de traer a Raquel que te parece esta idea y Tonka dijo me parece no solamente buena me parece genial es un acierto y construyeron una buena relación en pantalla y además detrás de pantalla entonces yo creo que de alguna manera si bien la Raquel no necesariamente le agradece el regreso a la tele yo creo que que todo se devuelve en la vida tú que la Tonka ¿tomaría ahí al tiro la oportunidad? sí o tal vez te dejaría ahí seducir un poco no al tiro ajá al tiro porque yo creo que en caliente es mejor sí, cierto yo siempre le recomiendo a la gente oye cuando tú estás buscando trabajo encuentra ese trabajo y en el camino verás cómo viene ¿cierto? estamos en una época en donde en la tele digamos no hay tantas ofertas como para regodearse mira lo que pasó con todo respeto a la millera y diera ella tuvo una oferta en chilevisión no la aceptó y hoy día está afuera yo sé que con muchas ganas de volver o el mismísimo Jan Philippe hay varios ¿cierto? sí muchas gracias Manuel este aplauso gigante aquí está es para usted